1. La Benjamina de los Borbón al parecer encontró su primer amor. La vida personal de la infanta Sofía, la segunda hija del rey Felipe y la reina Leticia, ha sido siempre objeto de gran interés público. Después de años de rumores y especulaciones, finalmente se ha dado a conocer el nombre del primer amor de la joven, despertando el entusiasmo de sus seguidores en todo el mundo. Según informaciones exclusivas obtenidas por algunos medios españoles, el afortunado en conquistar el corazón de la infanta Sofía es Nicolás Gómez, un emprendedor de 23 años con una destacada trayectoria en el mundo de los negocios. La pareja se conoció durante un evento organizado por la fundación de la familia real, donde surgió una conexión que, con el tiempo, se ha convertido en una apasionada relación. Tanto la infanta Sofía como Nicolás han sido extremadamente cuidadosos en mantener su romance alejado de los reflectores públicos, reveló una fuente cercana a la familia real. Ambos son conscientes de la atención que recae sobre ellos y han hecho todo lo posible por preservar la intimidad de su vínculo. A pesar de la diferencia de edad, se dice que la menor hija de los reyes de España y el joven empresario comparten una conexión especial, basada no sólo en una fuerte atracción física, sino también en una profunda afinidad por la filantropía y el activismo social. Juntos, han participado en diversas iniciativas benéficas, fortaleciendo aún más su relación. Es evidente que la infanta Sofía ha encontrado en Nicolás a alguien con quien comparte no sólo una pasión por ayudar a los demás, sino también una visión del mundo que los une, comentó una experta en la realeza española. Esta pareja parece estar destinada a algo más que una simple historia de amor. A medida que la noticia se extiende por los medios internacionales, los fanáticos y seguidores de la infanta Sofía han expresado su entusiasmo y apoyo a la joven pareja. Muchos esperan que, con el tiempo, esta relación pueda llevar a la infanta Sofía a dar el siguiente paso en su vida, consolidando así su posición como una de las figuras más queridas y admiradas de la realeza española. ¡Gracias!